Decíamos en nuestra petición de comparecencia que se está avanzando en el borrador del séptimo plan de igualdad de mujeres y hombres. Sabemos que esta elaboración del plan es un proceso que involucra a diferentes agentes e instituciones, enfoques interesantes y necesidades diversas y que, por lo tanto, requiere de plazos amplios para llegar a un documento consolidado. En este momento está en fase borrador. Tenemos el borrador de septiembre y está prevista la finalización de elaboración en el último trimestre del 2017, si no me equivoco será ya. Hemos sabido que este plan incorpora nuevos desafíos respecto al sexto plan, nueva estructura, ejes y principios. Es importante para este Parlamento y esta comisión en particular conocer de primera mano y de mano de la directora de Macunde los avances del que será el séptimo plan de igualdad de mujeres y hombres, saber sobre la participación de las organizaciones sociales en la elaboración del mismo, qué prioridades proyecta el Gobierno en políticas de igualdad para este periodo, qué estrategia y qué recursos se prevén para la implementación del plan. Por todo ello, realizamos en su día esta petición de comparecencia de la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Emma Cunde, la señora Izaskulandaida, a fin de que nos amplíe esta información sobre los aspectos antes mencionados. Dicho esto, gracias de nuevo por estar aquí. Y, gracias por estar aquí. como bien señalaba, el proceso de elaboración y líneas de trabajo del séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres. Estas son las cuestiones que me gustaría trasladarle. Egiteco, proceso, arequín, así con as, el proceso de elaboración. El séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres, como bien señalaba, se está elaborando a través de un proceso que es abierto y es pautado, que se ha venido realizando, desarrollando a lo largo de todo este año 2017 y en el que se han habilitado canales y momentos para la reflexión y el contraste político, técnico y social y en el que ha tenido especial relevancia la participación del Movimiento Asociativo de Mujeres de la CAE. Emakumen eta gizonen berdientas unerako sasfiga renplan a gauzatzeko, proceso ireki eta arautu bat ijarraitu saio bimila da masas fiansear. Procesu horretan, ausnarketarako eta estabaidako politiko, tekniko eta sozialerako bideak eta uneak zabaldu dira. Lehenengo fasean, emakundek sasfiga renplanaren onarriko dokumentua prestatu zuen, onako dokumentu hauetatik abiatuta. Alde batetik zeigarren planaren ebaluazioa, bestetik berdientasunerako legearen ebaluazio txostenak, emakumen eta gizonen zifrei buruzko bimila da maseiko txostenak, bimila da hogeitamar erako garapen jasangarrerako nazio batuen el buruak, bimila da masei bimila da emeretzi europako género berdientasunerako estrategia eta gobernuaren amaikagarren legealdirako programa. Como resultado de este trabajo previo, se elaboró un documento base del plan que recogía la propuesta de enfoque y estructura del séptimo plan, una estructura que lo que apuesta es por consolidar el modelo de intervención de los planes anteriores por su alto grado de desarrollo a nivel autonómico, foral y local, y para dar continuidad a procesos ya iniciados o desarrollados en el marco del sexto plan, de modo que estos sean realmente sostenibles en el tiempo y tengan impacto. En una segunda fase, a partir de ese documento base del séptimo plan, durante los meses de abril, mayo y junio de 2017, se realizaron diferentes sesiones de trabajo para su contraste técnico y social. En este sentido, es preciso poner en valor que en la formulación del séptimo plan se ha tenido en cuenta desde el inicio el conocimiento y la experiencia del personal técnico de igualdad y de las asociaciones de mujeres que conforman, entendemos, el conocimiento experto en esta materia. Sus reflexiones y aportaciones han sido las que han permitido desarrollar y concretar las líneas básicas de actuación del plan que han configurado el primer borrador. Parte hartzerako une eta espazio ezberdinak eskaini dituz azpigarren planaren sirri borroa egiteko prozesu honek. Lehenengo fase batean, pertsona teknikoarekin, jaurlaritza, dibutazio eta udaleko berdientasun teknikariekin, eta emakumen elkartekin, eta gerora, berdientasun eta indarkeria alorrean dauden koordinazio batzorde politiko ezberdinakin. Se realizaron tres talleres presenciales con el personal técnico de igualdad, en las que participaron representantes de las unidades administrativas para la igualdad de los departamentos del Gobierno vasco y de los órganos y unidades administrativas forales y locales. En total, 34 técnicas de igualdad. De forma simultánea, se realizaron seis talleres de trabajo con representantes de asociaciones de mujeres en las subcomisiones consultivas de Araba, Guipuzkoa y Vizcaya, a través de las cuales se articuló un proceso de reflexión colectiva. Con el resultado de este trabajo, se elaboró el primer borrador de plan, que fue presentado y aprobado, como saben, por el Consejo de Dirección de Macún del 13 de mayo y por la Comisión Consultiva de Macún del 22 de marzo. En una tercera fase, en el mes de junio, el borrador del plan fue más ampliamente contrastado a nivel político en los tres órganos de coordinación adscritos a Macunde. Y para ello se presentó y se validó el proceso, el borrador, perdón, ante la Comisión Interdepartamental, la Comisión Interinstitucional y la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional para la Mejora en la Atención a las Mujeres Víctimas del Maltrato en el Ámbito Domestico y Biolencia Sexual. Azkenik, laugarren fase batean, asaroaren bederatzean, zazpigarren planaren estabai da sosiala egin dugu, fase honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Agente Politiko, Ekonomiko eta Sosialak eta Erritarrak parte hartu dute, fase honetatik abiatu eta zazpigarren planaren behinbetiko dokumentua prestatuko dugu eta naita esko txostenak igorri ondoren, emakunderen susendaritza kontzailuan honartuko da eta azkenik gobernu kontzailuan. Para la fase de exposición pública del segundo borrador del plan, bueno, pues se ha podido hacer a lo largo de todo este mes de noviembre, se ha organizado, como he comentado, se organizó una presentación abierta en Bilbao el 9 de noviembre y se ha habilitado un espacio específico en la web de Macunde para que los diversos agentes puedan hacernos llegar sus aportaciones. A partir desta fase, que terminó este fin de semana, bueno, pues se elaborara ya lo que es el documento definitivo del séptimo plan para que, una vez que se emitan los informes perceptivos, este se apruebe en el consejo de dirección de Macunde y, finalmente, en el consejo de gobierno y, posteriormente, como saben, se dará traslado a este Parlamento. ¿Cuáles han sido las estrategias y los recursos? Bueno, el séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE, como saben, constituye uno de los quince planes estratégicos señalados por el programa de gobierno para la onceava legislatura, sobre los que se van a articular y planificar la mayor parte de las políticas públicas que este Ejecutivo tiene previsto llevar a cabo. Además, uno de los quince objetivos de país contemplados en el programa de gobierno para esta legislatura es el de situar a Euskadi entre los primeros países europeos en igualdad de género. En cuanto a la finalidad, la estrategia y los contenidos del plan, decir que, comenzando ya con la presentación del primer borrador del séptimo plan, quiero comentar que uno de los cambios que este plan incorpora y que ha tenido una valoración muy positiva en la fase de contraste técnico y social ha sido que se explicita haciendo un esfuerzo pedagógico. No podemos olvidar que es un documento de planificación estratégica que no puede perder ese carácter pedagógico. Bueno, pues, haciendo ese esfuerzo pedagógico y cuáles son sus finalidades, los principios rectores, así como las garantías para la acción propuesta tengan un impacto previsto, bueno, pues, se hace este esfuerzo, ¿no? Y quisiera detenerme brevemente en algunos de ellos. En cuanto a la finalidad, lo que buscamos es orientar la acción pública hacia el cambio de valores. En concreto, lo que se expresa es que la finalidad de este séptimo plan es orientar a los poderes públicos para que las políticas contribuyan a la transformación social a través del cambio de los valores que sostienen y que justifican en todos los ámbitos el modelo androcéntrico actual. Esto supone desarrollar la igualdad de mujeres y hombres desde el reconocimiento de la diversidad humana como valor. Aunque existen mecanismos legales, como la propia ley vasca para la igualdad, que garantizan la igualdad y que ésta se instale en la propia subjetividad de las personas, de forma que mujeres y hombres asuman e interioricen que son y tienen derecho a ser iguales, es el objetivo de este séptimo plan. En cuanto a los principios orientadores del plan, se fundamentan en los principios rectores de la propia ley vasca para la igualdad y son, primero, el paradigma feminista, el feminismo desde sus diferentes enfoques y dimensiones, como cultura que implica la mejora de las condiciones y la calidad de vida de mujeres y hombres. Esta es la base de la acción que propone. Después está el enfoque de género. El enfoque de género lo que permite precisamente es analizar y hacer visibles las diferencias de situación y posición de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Además, como parte del enfoque de género y desde una visión interseccional, toda la agenda que recoge el séptimo plan lo que intenta es tener en cuenta cómo el género intersecciona con otras fuentes de desigualdad para las mujeres. No sólo son diversas, las mujeres somos diversas, sino que entre las mujeres también se dan desigualdades. Otro de los principios es el empoderamiento de las mujeres. Como ya se expresó en la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres de Beijing, cuya plataforma de acción y acuerdos siguen aún vigentes y se recoge también en los objetivos de desarrollo sostenible sin empoderamiento individual, colectivo, social y político de las mujeres, no hay igualdad. Otro de los principios orientadores es el desarrollo humano sostenible. Como no podía ser de otro modo, el desarrollo humano sostenible tiene que ser con las mujeres desde sus realidades y necesidades. No se puede pretender ni entender el desarrollo humano sostenible sin igualdad. Y en cuanto a las garantías, las condiciones que tienen que darse para que este séptimo plan tenga la incidencia prevista, se recogen las siguientes. Onako abec dira planean jasotako jarduketak operativoak izan daitezen eta aurrikusitako eragina izan desaten planak esartzen dituen beharrezko bermeak. Lehenengoa, emakumen eta gizonen berdintasunarekiko benetako kompromiso politikoa, bigarrena beharrezko aurrekontu balea bideak, gizabalea bideak eta balea bide teknikoak berdintasunerako politika publikoen esku jartzea berdintasunerako politika publikoen esku jartzea. Eta laugarrena, emakume eta herri mugimenduek, pa politiken garapenean parte hartzea eta itz egitea, parte hartzeko eredu demokratikoago batekin haien ekarpenak aintzat hartuz. En cuanto a la estructura del plan, decir que el plan lo que busques, como decía antes, impulsar el cambio social, tanto por lo que se refiera a las estructuras y procedimientos de la propia administración pública, como los relacionados con el cambio social de valores hacia la igualdad por parte de la ciudadanía. Se plantea articular una intervención en torno a cuatro ámbitos con una estructura muy similar a la del sexto plan, que ya además conocemos. Cuatro ámbitos de intervención con sus correspondientes programas, objetivos generales y específicos, muy orientados, como decía, hacia el cambio de valores. Para cada objetivo específico se desplegará además un sistema de indicadores que informará de cómo se va a medir el cumplimiento de esos objetivos y los cambios producidos en igualdad. El nombre de los ámbitos, como verán, tiene que ver con el horizonte de la intervención, con hacia dónde hay que orientar las actuaciones. Por tanto, buen gobierno, empoderamiento de las mujeres, transformación de las economías y la organización social para garantizar los derechos y vidas libres de violencia contra las mujeres son los ámbitos de actuación. En total se presenta una agenda que para los cuatro ámbitos de intervención despliega un total de 13 programas y 37 objetivos estratégicos. Y voy a pasar a describir brevemente cada uno de estos ámbitos. En cuanto a buen gobierno, bueno, en el séptimo plan se ha querido reforzar la gobernanza con elementos que tienen que ver con el buen gobierno, con una forma de gestionar y avanzar en el desarrollo económico y social a través de una cultura de la transparencia, de la participación ciudadana, de investigar y practicar nuevas fórmulas de colaboración público y privada y de la colaboración entre administraciones y de promover la práctica de la evaluación de las políticas públicas para mejorarlas y orientarlas hacia la consecución de objetivos. En definitiva, transitar hacia un modelo basado en la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil. En cuanto al empoderamiento de las mujeres, se recuerda que en el sexto plan se trabajaba el empoderamiento de las mujeres junto con el cambio de valores. En esta planificación solo se aborda el empoderamiento de las mujeres porque, además de que tiene muchísimo peso, suficiente peso, el cambio de valores es la finalidad del séptimo plan. Se trabaja transversalmente en todos los ámbitos que se proponen. El otro eje es el de transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos. Este eje dos es un eje nuevo que lo que hace es incorporar cuestiones que en el sexto plan se recogían en otros ejes y que profundiza en ellos, en un intento de integrar las dimensiones sociales y económicas de la igualdad de mujeres y hombres. Siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, integrar las dimensiones sociales y económicas de la igualdad exige de trabajo decente para las mujeres, políticas sociales con perspectivas de género y políticas macroeconómicas basadas en derechos. Sobre estos aspectos, que se alinean con el programa de gobierno para esta legislatura, se centra el eje segundo de este séptimo plan. Un eje que es imprescindible, entendemos, y que ha recogido numerosas aportaciones por parte de los movimientos de mujeres de la CAE, sobre todo para aquellos objetivos relacionados con el impulso de la igualdad desde el sistema educativo, con visibilizar los trabajos de cuidado, redistribuir su provisión, implicando a las instituciones y mejorar las condiciones en las que se realizan, con disminuir la feminización de la pobreza y compartiendo el objetivo de esta legislatura de crear más y mejor empleo, que ese más y mejor empleo incluya también a las mujeres en nuestra comunidad. Y en cuanto al último eje, vidas libres de violencia contra las mujeres, es el último eje, recoge la agenda política para garantizar a mujeres y niñas vidas libres de violencia. Y en este sentido, los principales cambios que se incorporan con respecto al sexto son el refuerzo de la prevención, la incorporación de objetivos dirigidos hacia la reparación del daño individual y colectivo de las víctimas, la consideración de las y los hijos de las supervivientes como víctimas directas de la violencia, la visibilización de la mutilación genital femenina y la trata de mujeres con fines de explotación sexual como manifestaciones de la violencia contra las mujeres, la alineación de la intervención en materia de violencia contra las mujeres con los estándares internacionales, la elaboración del tercer acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres que enfrentan la violencia y el diseño de una norma específica en materia de violencia contra las mujeres en la CAE. Un compromiso, este último, que recoge también el programa de gobierno de esta legislatura. Este tercer eje, al igual que el anterior, ha sido muy participado tanto en el contraste técnico como en el social.